Mierda Hola, muy buenas no lo reconocerán en público pero estoy seguro y me juego con ustedes una colección de posavasos que tengo con la cara del protagonista del coche fantástico que compré una vez en un chino en Usera a que los empresarios que le regalaron el yate fortuna del rey están acongojados, por no decir acojonados ante la posibilidad de que les devuelvan el regalito bueno, ellos lo han pedido pero están acongojados ¿por qué? pues yo lo digo ¿por qué? porque en estos momentos en los que todos aquellos que tuvieron posibles y que ya no los tienen lo primero que hacen es desprenderse del yate el que te caiga este mamotreto es un marrón sabiendo lo que cuesta el punto de amarre que va en un pastón, claro y una embarcación como esa no la puedes dejar en una cala cualquiera ahí atada o muerto no, 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 tienes que tenerlo ahí tienes que mantener a una tripulación que se dedique a cuidar y a limpiar el barco porque si no se te osida y va a quedar fatal te digo yo que es un marronazo y además luego, ¿a quién se lo vendes? ahora mismo, en estos momentos yo creo que lo mejor es que los miembros de esta fundación que le regaló el yate fortuna a su majestad del rey se lo repartan y se lo queden un mes cada uno durante todo el año un mes le toca al de la Caixa otro mes le toca al de la Caja Sanostra otro mes le toca al de Solmelía otro mes le toca al de Barceló y así sucesivamente ale niño, venga que nos vamos a pasar el día al yate fortuna otra vez papa ay papa, ¿por qué otra vez? vaya rollo porque no somos pobres como todo el mundo venga y ayudar ahora mismo a vuestra madre con las toallas eso es lo que va a pasar te lo digo yo te lo digo yo que esto va a ser un marronazo además estos empresarios que le regalaron el yate fortuna al rey a su majestad el rey don Juan Carlos para que hiciera promoción para que promocionara las islas Baleares se creen o alguien cree que en algún momento su majestad a los invitados que subían al yate a este pedazo de barco les decía pues ya ves esto me lo han regalado los empresarios Baleares ¿cómo te quedas? para mí que no para mí que no bueno vamos a conectar ahora mismo vía telefónica con un empresario que parece ser que está interesado o estaría interesado en hacerse con la propiedad del yate fortuna hola muy buenas ¿está usted interesado ¿verdad? en hacerse con el yate fortuna ¿es así? sí así es ¿y es para uso particular? no para vender el cobre ya ¿y el casco? ay pues al contenedor de vidrio ¿qué se creen? ¿que los gitanos no reciclamos? bueno pues nada muchísimas gracias ya para despedirme me gustaría decir adiós pero no sin antes recitarles a todos ustedes un bello maravilloso poema que dice así dices que estás viajando pero me estás engañando yo sé que tú estás solo que no sales de tu cuarto déjalo ya sabes que nunca has ido a Venus en un barco ooooh